Vamos a hablar ahora de Portugal, el arquero Iker Casillas que sigue su recuperación tras un episodio cardíaco que nos pegó un buen susto a todos. Sí, el arquero español continúa evolucionando favorablemente y sin complicaciones tras el infarto que sufrió durante un entrenamiento el miércoles. Según informó su representante, el portero estará tres días en el hospital de no mediar ningún inconveniente. Hoy algunos fanáticos se acercaron a darle su apoyo a Casillas en el hospital CUP de la ciudad de Oporto. Mientras tanto, el doctor del club reiteró que aún no hay certezas sobre el futuro de la carrera deportiva de Casillas. Esto fue lo que dijo. Con respecto a lo que sucederá en el futuro, todavía es muy temprano para decirlo. Por eso no nos hemos pronunciado al respecto. Depende de muchos factores. Dependerá de la medicación que reciba, de las evaluaciones que tiene que hacer.